Vamos a iniciar esta celebración del día del servidor de la administración pública anunciando las palabras anusivas a la fecha a cargo del servidor compañero Ernesto Cristóbal Apazamamani, a quien lo recibimos con fuertes palmas señores funcionarios, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras y todo público presente tengo a ustedes muy buenas tardes cada uno de los trabajadores somos el corazón de la administración pública como lo acaba de mencionar nuestro compañero el 29 de mayo de 1950 se promulga el decreto ley 11.377 ley del estatuto y escalafón del servicio civil que en su artículo 105 dice declárese el día del empleado público la fecha de la promulgación de la presente ley debiendo conmemorarse todos los años con ceremonias y actuaciones que realcen su significado los trabajadores de las obras, los de limpieza, los de los vigilantes y todos juntos como empleado público démonos un abrazo fraterno y amical y todos con orgullo, todos unidos por el desarrollo de Moquegua, digamos ¡Viva los trabajadores de la administración pública! ¡Viva los trabajadores de la administración pública! Gracias compañeros Damas y caballeros, prosiguiendo con esta ceremonia de celebración del día del servidor de la administración pública anunciamos el reconocimiento a los servidores que cumplen 25 y 30 años al servicio de la administración pública haciendo entrega de resoluciones y galvanos y resaltando que dentro de este grupo tuvieron una carrera continua de lealtad en su oficina y también a su superior inmediato y reciprocidad que son virtudes notables del servidor de la administración pública previo a este reconocimiento vamos a permitirnos dar lectura a parte de los considerandos y parte resolutiva de la resolución ejecutiva regional número 208-2016 GRMOC de fecha 25 de mayo del año 2016 se resuelve artículo primero felicitar a los servidores de carrera por haber cumplido 25 y 30 años al servicio del Estado así como por la práctica de sus valores sociales que redundan en beneficio de identidad y que a continuación se detallan 25 años de servicios servidor José Víctor Silva Pérez 25 años servidor Alfredo Raúl Sotomayor Chambilla 30 años de servicio servidora Magali María Cegarra Becerra servidor Godofredo Guillermo Villegas Méndez servidora Rosana Dina Valentina Cuella Rodríguez servidora Patricia Fortunata Judith Hurtado Pandas servidor Juan Carlos Carcasi Flores a nombre de nuestro gobernador regional profesor Jaime Alberto Rodríguez Villanueva reciban un cordial y afectuoso saludo y un abrazo y reconocimiento y felicitación a los compañeros que están cumpliendo 20, 25 y 30 años de servicios prestados a la Nación no los canso más y la Oficina de Bienestar Social Recursos Humanos y Administración ha querido que hoy día pasemos un momento alegre ya que es una vez al año ese festejo y nos libertamos feliz día de la Administración Pública gracias 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 a los cuatro vientos que aún te quiero me dice este corazón que aún te extraña que este rico corazón sigue pensando en ti y no mucho cariño salud solo una noche te tuve solo una noche quiero tenerte te busco corazón y no te encuentro muermo en sirena me llamo en sirena quiero tenerte te busco corazón y no te encuentro a pesar que hubo sufrimiento mi venganza todavía es que ella ves hoy te sabes 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 ay ay quisiera tomar nuestra cerveza porque será porque será porque será ser más nuestra cerveza si hay si hay si hay si hay quisiera tomar nuestra cerveza porque será porque será porque mi corazón está sufriendo porque mi corazón está libre es sufrir el nombre estamos subiendo no puede ser no puede ser la soledad tu cuenta está apagando porque es un tipo porque es un tipo a ver como te gustan los varones los hombres de la cintura para arriba como te gustan háblame fuertes o sea como quien como el señor que está ahí y de la cintura para abajo o sea tipo guti o sea él no señorita como está su nombre para los sapos una vueltita a ver ¿dónde están los varones? ¿dónde están los varones? ¿dónde están los varones? a ver al que está ahí ¿te puedes retirar un poquito a ver ¿en qué tipo de hombre de la cintura para arriba? ¿cómo es tu hombre ideal? cuernudos 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 hombres que sean cuernudos que yo se los cacho o sea que ella sabe que juega de la cintura de la cintura para abajo piernones no guti ¿verdad? no guti ya chicas quiero que muevan el toto hoy día a ver quien mueve mejor el toto se llama la calle cerveza ¿ya? a la una a las dos y a las tres suéltala esas palmas quiero ir a esas palmas quiero ir a esas palmas a ver a ver a ver mueve 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 abajo 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 la vueltita la vueltita la vueltita la vueltita la vueltita la vueltita a ver eso la fraca a ver un grito para la fraca un grito para la chata mueve el toto mueve el toto mueve el toto Amiga, si quieres ir al baño... ¡Ahhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Esta forma! ¡Esta forma! ¡Qué chévere! ¡Ahí está después! ¡Bueno! ¡Bienvenido a pañar! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa botita! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ahh, su madre! ¡Qué chévere! ¡BRAVA! 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 ¡Gracias! ¡Mi petición! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca vacía! ¡Abre la boca! ¡Aquí no tiene vacío! ¡Vamos! ¡Vamos, estudio! ¡Supormisión! ¡Pulicaciones! ¡Opi! ¡Ese ruido social! ¡¿Ese ruido social?! ¡Por todo Perú! ¡Ese ruido social! ¡Abre la boca! ¡Feliz! 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 A ver, vamos a agradecer a la pareja número dos, de su permisión. Muchas gracias, estamos muy bien. A ver, vamos ahí, a ver. Bella es el amor, cuando está en paz, cuando está en paz, 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 en paz. El balón no le ayudó, no le ayudó. Ya, vamos ahí. Hay un infiltrado. Eso es infiltrado, por favor. No, eso es infiltrado, por favor, un poquito más ahí. Vamos, que te bajes. Vamos, que te bajes. Porque perder el lances de la esperanza de golpes y a ver. Porque perder el lances de la esperanza de golpes y a ver. Ya, no se diga más. Tenemos un ganador. Un ganador. Un ganador. Tenemos una pareja ganadora, por favor. Así es. Aquí delante los dos. ¡Gracias!